Música Música Palabras faltan, no más no más De las pocas palabras, muchas sombras Las ganas llenas cuando llevas tú No me quieres, porque soy nunca tú Por el camino a otro lado Cuando tengo que despertar Por el camino a otro lado Cuando tengo que trabajar Por el camino a otro lado 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 Y ya está Música 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 No sé, mueres de mañana, ya no sé, 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 ya no sé. No sé, mueres de mañana, ya no sé, 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 ya no sé. No me tienes porque soy un ganador ¡Suscríbete al canal!